Soy Humberto Pedroza de Andra, estamos viendo a NOM desbalanceado para multigrupos. Veamos ahora cómo calcular la desviación estándar con el método 2. Para ello necesitamos calcular primero la varianza de cada uno de los grupos. Después utilizaremos esta fórmula para calcular una desviación estándar combinada de todos los grupos. Entonces, a calcular la varianza de cada grupo, fíjate cómo a cada dato, X subíndice J, le restaremos su media correspondiente, X barra subíndice I. Luego elevaremos al cuadrado, sumaremos todo y dividiremos entre el número de datos que tenemos en ese grupo, N subíndice I, menos 1. No es otra cosa más que una varianza normal para un grupo sencillo. Bueno, entonces, fíjate que esta parte de aquí, la diferencia entre cada dato y su media elevada al cuadrado, ya la hicimos en el método 1. Son estos cálculos que tenemos aquí. Entonces, eso nos ahorra tiempo de usar ese mismo cálculo. Lo único que voy a hacer es sumar lo que corresponde. Es igual a sum, abrimos paréntesis, de todas las diferencias del primer grupo. Y esto lo vamos a dividir entre, dice la fórmula, N subíndice I, menos 1. Bueno, sería entonces para el primer caso, N subíndice I vale 5 para el grupo A. Entonces, sería este 5 de aquí, menos 1. Y cerramos paréntesis. Y comprimo enter. Me da 394 la primera varianza, la del grupo A. Vamos a hacer ahora el cálculo de la varianza para el grupo B. Es igual a la suma, nuevamente, de todos estos cálculos que tenía del método 1. Dividido entre, su correspondiente, N subíndice I, menos 1. Entonces, N subíndice I del grupo B, era 9, menos 1. Recordemos que N subíndice I es el número de datos que tenemos en cada grupo. Listo, 512.25. Bueno, ahora calculemos lo mismo para el grupo 3. Entonces, sería igual a la suma de todos los cálculos que tenemos desde el método 1, de la diferencia entre el dato y su media correspondiente. Esto lo vamos a dividir entre el número de datos que tenemos en el grupo C, que son 3, este es su N subíndice I, menos 1. Listo. Ya tenemos las varianzas de cada uno de los grupos. Ahora, vámonos a esta fórmula, para hacer el cálculo de la desviación estándar combinada de todos los grupos. La fórmula me dice, en el numerador, que a cada varianza, la debo multiplicar por N subíndice I, menos 1. Entonces, hagamos la varianza del grupo A, 394, su multiplicación por N subíndice I, menos 1. Sería N subíndice I es 5, menos 1. Listo. Hagamos lo mismo para la segunda varianza. Va a ser igual al 512.25, multiplicado por N subíndice I, que vale 9 para el grupo B, menos 1. Y luego hagamos lo mismo para la tercera varianza. La vamos a multiplicar por N subíndice I, menos 1. Ahora, N subíndice I del grupo C es 3, menos 1. Listo. Bueno, luego la fórmula me dice que tengo que sumar todos estos resultados que obtuve en este renglón. Entonces, lo sumo. Ahí está. Con eso ya tengo el numerador de esta fórmula. Ahora, necesitamos saber cuál es el valor de N mayúscula, si, la N total. De hecho, aquí le voy a cambiar más bien su nombre a que sea N mayúscula. De esta manera. N mayúscula es igual a este 17 que tenemos aquí. Listo. Ahora, son los grupos que tenemos. K ya lo traía desde el cálculo del método 1. Son 3 grupos en total. Ahora, la varianza S cuadrada es la división de este numerador entre este denominador. Son estos 3 datos que tenemos aquí, los que voy a usar. Entonces, el numerador es 7398, dividido entre, abro un paréntesis, N menos K. N vale 17, menos K vale 3. Así. Cerramos paréntesis. Reprimimos Enter. Nos da 528.47 la varianza. La varianza combinada de todos los grupos. Si sacamos la raíz cuadrada, siguiendo la fórmula, obtendremos la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar de 520... de esta varianza sería 22.98. Esa es la desviación estándar combinada de todos los grupos. El mismo valor que obtuvimos con el método 1. Gracias por tu atención. Espero en la siguiente cápsula para ahora ver cómo calcular la desviación estándar con el método 3. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!